Las fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento registradas la tarde del viernes ocasionaron inundaciones, caídas de árboles y vallas publicitarias en diferentes sectores de San Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente informó que las precipitaciones son provocadas por el paso de una onda tropical sobre el territorio salvadoreño y que estarán influenciando el país durante el fin de semana. Los fuertes vientos dañaron los techos de las viviendas ubicadas en la Quinta Avenida Norte, entre la Plaza José Martí hasta la 31 Avenida Norte en San Salvador. En el lugar, el servicio de energía eléctrica se vio interrumpido ya que los árboles caídos dañaron el tendido eléctrico. La Colonia Laico, la 29 Calle Poniente y las cercanías del Redondel Don Rúa fueron otros de los lugares donde usuarios de redes sociales reportaron daños. Con imágenes de Francisco Alemán, Lisette Mondragón y José Cardona, este es un informe para laprensagráfica.com.